Inditec se sitúa, por tercer año consecutivo, a la cabeza de las empresas más valoradas para trabajar en España, según el ranking Mercopersonas. Le siguen Mercadona y Repsol, que vuelve a situarse en lo alto del ranking, desbancando a Banco Santander, que desciende hasta el quinto puesto. Estos datos se presentaron en la sede del Diario Económico, El Economista, durante un acto que contó con la presencia del director del periódico, Amadora Llora, y José María Sansegundo, CEO y director técnico de Merco, quien destacó la importancia de la reputación de las empresas como variable clave dentro del ranking. Las empresas más reputadas son normalmente las más atractivas. No exactamente en el mismo orden, pero prácticamente las 10 empresas más reputadas son las 10 empresas más atractivas para trabajar. Es que la reputación es un concepto global, no es un concepto parcial. La reputación de una empresa es un concepto que acepta a todas las variables. Y una de ellas es el atractivo para trabajar, la reputación interna, la gestión de sus recursos humanos. José María Sansegundo, director técnico de Merco, ha destacado que una buena empresa para trabajar es aquella que ofrece un desarrollo profesional, motiva y reconoce el trabajo bien hecho. Primero, los valores éticos y los profesionales. Estamos ante un futuro en que la gestión de los recursos humanos, en la atracción hacia el talento, tendrá que ver mucho con cómo manejemos los valores éticos y profesionales. Puede ser la recuperación de la humanización, puede ser consecuencia de la crisis, seguramente son todas esas cosas. Pero los valores éticos y profesionales van a determinar el futuro de la gestión. De un total de 15 aspectos, los trabajadores que participaron en Merco Personas 2013 consideran que el desarrollo profesional y la promoción interna, los valores éticos y profesionales de la empresa y la motivación y el reconocimiento son los factores más importantes. Valores éticos, conciliación, motivación y reconocimiento. Esos son los tres grandes batallas que hay que equilibrar en los próximos años. Cómo logramos motivar y reconocer el trabajo bien hecho, cómo lo hacemos a través de una gestión llena de valores éticos y profesionales y cómo permitimos que a través de la conciliación la gente pueda, valga la redundancia, conciliar su vida profesional con su vida familiar. Entre las variaciones más significativas de Merco Personas 2013 destacan las subidas de 34 puestos de ING, 30 de Sanitas, 25 de AC Hoteles o 23 de Celtia. Al evento asistieron numerosas personas, representantes de las mejores empresas para trabajar en España así como medios de comunicación.